Bajo el panorama que queda tras dos años de pandemia, Colombia llegó a un consenso con el gobierno con un conjunto de actividades necesarias para hacer frente a las situaciones de emergencia e incidentes que vulneren la salud de la población, tomando de ejemplo lo sucedido con el COVID-19. ¿Por qué hablar de seguridad y seguridad sanitaria? La presión del COVID-19 que nos trae esta necesidad de encontrar o este problema de encontrar que en nuestro país no se producía absolutamente nada de tecnología, ni ventiladores, ni insumos, ni reactivos, ni vacunas, casi ni siquiera elementos de protección personal. El ministro mencionó que tienen un mandato que viene desde la ley estatutaria de salud que lo lleva a hacer una política de innovación, ciencia y tecnología en salud desde nuestro sector, indicando que en tal sentido el sistema de salud no se debe preocupar únicamente por atender pacientes, sino también por generar investigación.